La usina cultural del MEC de Durazno y el INJU presentaron resultados del taller de rap realizado con 11 privados de libertad del INR, que derivó en la grabación de un disco y la realización de un video documental con la experiencia. Como se refleja en el documental, tuvieron un cambio positivo según palabras del director del INR e incluso tienen proyectos una vez que salgan de acá del Instituto de Rehabilitación para seguir trabajando con la música. De los temas que salieron en el disco, que son 7 temas, más un documental de 12 minutos, se ve reflejado su situación dentro del Instituto y dentro de acá de lo que están viviendo y también de lo que ellos sueñan o con lo que están más o menos planificando para su futuro. Mucho sentimiento, mucho amor y mucho respeto y muchísima humildad. Nunca me imaginé cantar, obviamente, y la verdad que me parece muy bueno esto que están haciendo a pesar de que uno está privado de libertad, poder enfocarse, digo, a liberar lo que uno siente. Digo, está muy bueno, la verdad, estamos muy contentas. Un proyecto que te incentiva a seguir escribiendo y tirando letras. ¿Le queda mucho todavía por estar acá? Y a mí aproximadamente me quedaría un año para estar más acá en la prisión. ¿La idea es no volver acá? La idea es no volver, nunca más. Cuando lo presentaron teníamos muchas dudas, pero rápidamente pudo llegar a colmar nuestras expectativas y ver que realmente tenía cosas muy buenas porque nos enseñaba también a poder escuchar a esas personas que muchas veces están en la oscuridad o personas que la sociedad, por el hecho de encontrarse privadas de libertad, generalmente no desea escuchar. Los realizadores de esta propuesta aquí en el INR de Durazno han quedado muy entusiasmados y ya piensan en replicarlo a diferentes INR del país. Para que otras personas privadas de libertad también puedan tener esta posibilidad de expresarse, para que la sociedad también los pueda escuchar mañana y saber por dónde están las preocupaciones de las personas que cometen infracciones con la ley penal. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, Info TNU.